Hola racita, bienvenidos a la continuación del tutorial de cómo crear un camión En este tutorial vamos a modificar la parte del Ok, aquí está Y nada más para que apareciera esto. Ok, vamos a modificar las definiciones del juego para que pueda aparecer nuestra cabina en nuestro chasis. Ok, lo que sí voy a hacer es modificar primero algunos nodos para eso voy a quitar todo lo que es esta parte y me voy a ir Esencialmente, vamos a quitar el de el de driver lo voy a quitar, creo que no lo ocupamos el de driver lo voy a ocupar, lo voy a quitar y el de ese wheel también lo voy a quitar voy a dejar los espejos, el de mirror este lo voy a poner aquí más o menos y voy a empezar a modificar el color, por ejemplo este te voy a encontrar un error así que lo que van a hacer ustedes es irse aquí en esta parte y van a poner, van a seleccionar este tcv map y solamente van a dejar el material, el body basic y los tres con v map y ya si ustedes quieren que se vea un poquito más más oscuro, pues ya nomás le mueven aquí en esta parte y en specular, al specular está bien más o menos ahí así que se vea un poquito en el diffuse igual también en el de cromo también le podemos bajar un poquito el color excelente y según yo ya con eso es más que suficiente esto también ya quedó ok, van a hacer esto van a cambiar el color así como les dije van a poner las texturas aquí nomás lo van a quitar va a tener este seleccionado este y aquí le vas a faltar uno nomás lo seleccionan este que está aquí joder este que raro control z control z ok se me hizo raro que se haya puesto así pero bueno y este también pues va a ser lo mismo ya aquí lo tenemos este también le van a bajar un poquito el diffuse esto también los esta parte que son los cables hay que bajarla al ras de de piso más o menos ahí así este también hay que bajarlo hay más o menos ahí así las llantas hay que subirlas creo que están muy arriba las llantas muy abajo que diga más o menos ahí así y este también más o menos ahí así este se queda igual y a ver esto del interior se lo podemos quitar el hook se va a llamar así también se va a llamar hook yo bajo t que es este que está aquí hook yo bajo t las wheels los cables creo que ya es todo bueno para importar otra vez el camión seleccionamos esta parte el techo cientos vamos a ir aquí y nos vamos a ir a export esperamos a que se exporte esperamos a que se exporte animado animado tu puedes ya se exportó ahora vamos a pack mode esperamos a que haga el pack aquí en esta parte deberíamos ver como como hacerle para crear el cc el cc el cs cs a lo mejor tiene alguna forma aquí no lo he investigado pero igual el camión va a funcionar así si lo ponemos así sin more data klinex port y convert ok guardamos el camión ahora nos vamos a ir a la parte de el tutorial de los devs ya los modifique pero ahorita les voy a explicar como modificarlos ahí vamos a truck vamos entre 800 primero lo que vamos a hacer es vamos a agregar 5 skins va a tener la de color 0 que nosotros ya la teníamos y este es el otro que teníamos el otro paint job que no funcionaba al principio aquí lo que tienen que hacer es cambiarle aquí por el nombre del mat del punto si se lo cambian le cambian el nombre esto también no esto luego se lo vamos a agregar el vehicle truck upgrade aquí es lo que vamos a tener que cambiar antes venía Kingworth T680 ahora vamos a poner vehicle truck upgrade paint job T800 y skin.tuff y va a ser comprable para el camión modular en la cabina modular T800 sin cabina este que está aquí se hace con la parte de él con este este ya se los enseñe a usar usenlo igual crean por ejemplo yo ya creé aquí ATS en paint aquí yo ya había creado upgrade paint job T800 y aquí crean por ejemplo skin DDS y skin top skin 2 DDS skin top skin 3 skin top y con eso ya van a tener sus skins entonces lo mismo nomás se le cambia lo único que cambia son estas dos partes es T800 skin 1 T800 skin 2 T800 skin 3 así sucesivamente todas las que quieran y aquí también tiene que cambiar por el nombre que contiene afuera la carpeta una vez eso nos vamos a ir a el chasis nosotros teníamos el chasis corto si ustedes ven aquí nosotros habíamos creado en esta parte habíamos creado la parte de aquí está modular 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 es la cabina la parte de pues todo lo que es la cabina del cofre y largo es es el chasis así tienen que modular largo entonces este es el chasis vamos a poner ya lo hicimos ahora lo único que vamos a cambiar va a ser la ruta del PMD y la ruta del PMC T800 T800 PMD T800 T800 PMD y el variante va a ser largo ¿por qué? porque este es el chasis y si ustedes se dan cuenta nosotros en el chasis si dejamos largo va a quedar solamente largo entonces como ustedes lo tienen variante largo o como le hayan puesto así lo tienen que llamar esto lo dejamos exactamente igual estos son los ejes ¿cuántos ejes trae? pues en este caso hay tres ejes o tres ejes tres ejes y pues ya todo lo que hemos visto en la parte del la cabina modular exactamente la misma cambian el modelo y la variante modular que es esta parte del modular si nosotros nomás dejamos el modular solamente va a aparecer la cabina ¿ok? una vez hecho eso ya guardamos todo y nos vamos a accessory aquí estos se quedan se quedan exactamente igual por un momento y ahora si le van a dar de nuevo se me olvidó le dan una vez que hayan tenido todo eso ya nomás le dan pack mode una vez que se hayan dado pack mode se van a ir a su carpeta de mods de mods en su carpeta documentos american truck mod y aquí voy a poner camión test este camión test va a tener un programa va a ser el climate el climate se lo quitamos el climate se lo quitamos y ya acuerda que habíamos agregado cuatro skins ya los tengo agregados aquí va a ser initial vehicle truck y aquí es donde tengo que poner mi carpeta de paint de upgrade y aquí en upgrade uno tiene el paint job si lo ven ya tiene los paint jobs ahí una vez esto vamos a probar cómo funciona vamos a ver cómo funciona si ven aquí está nuestro camión ya lo teníamos seleccionado desde el pasado ok si le hace falta creo que si le hace falta ah joder si le hace falta el driver joder bueno entonces lo agregamos vamos a agregárselo de una vez ah que cosas si le hace falta aquí el driver bueno ni modo agarramos el de mirror shift shift d para duplicar saltamos y más o menos calculamos dónde va a estar el que más o menos estaría aquí así hay que darle un poquito más hacia abajo y hacia la derecha para que no salga hasta mero arriba porque ya ven cómo sale todavía puede salir que salga hasta mero arriba ok lo vamos a hacer allá un poquito hacia adelante y esto lo vamos a llamar driver vamos a hacer que se haya cambiado aquí y si es driver ok driver 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 seleccionamos este 800 seleccionamos que aparezcan todo nos vamos a esta parte le damos export 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 este se va a quitar ahorita vamos a darle un export esperamos a que se exporte ya se exportó no hubo ningún error y ahora si le vamos a dar a que va a ser un pack mode va a ser un pack mode no hay y más Ya lo convirtió Igual vamos a nuestra carpeta mod Cambian test Def Lo eliminamos Y agregamos Manualmente Vehicle truck Agregamos las paint Aquí el upgrade Y con eso es más que suficiente Iniciamos Y ahora vamos a ver Cómo sale el camión Veamos Si ya no se ve en el piso Ok Oh joder Entonces Lo que pasó aquí Entonces el que si ocupa Es el interior Se lo ponemos Que cosas Agarramos el driver Le damos shift D Lo seleccionamos Agarramos este Vamos a ponerlo Aquí así Vamos a poner El interior Aquí así Y Creo que En esta parte Por el momento Déjenme Déjenme ver una cosa Vamos a ver Según yo No me hace falta Nada aquí Pero más vale Vamos a importar Un pin El T600 Vamos a poner Que va a ser aquí Vehicle Truck Vamos a importar El El camión Original SS Ok Aquí está Importado Y vamos a ver Creo que Vamos a ocupar Esta que está aquí Este pertenece A Ok Este pertenece Aquí Vamos a ponerle Control C Lo vamos a ocupar Aquí Control V Shift Igual Esta lo pueden crear No es necesario Es nomás Scam Cabina A Y le damos En esta parte Para seleccionar La cabina Modular Y asignarla Es todo Creo que lo ocupamos Nomás para Que se vea El Este que está aquí El driver Se va a llamar Interior Creo que Es por eso Igual le damos De nuevo Vamos aquí Export Para que exporte El El PIM Esperemos Esperemos Ok Ok Ya lo exportó Ahora vamos a darle Pack mode De nuevo Ok ¿Qué pasa? Ok, va a ser el pack mode ahorita, excelente, vamos de nuevo, aquí cerramos este, vamos a mod, camion test, igual def, climate lo borramos, vehicle truck y nos vamos a la carpeta de paint, le damos el upgrade y vamos a comprimir. Y como ven, nos vamos a ir a nuestro, o sea, vamos a guardar nuestro camion, control S para que no vea nada malo y nos vamos a abrir el simulador. American Truck, seleccionamos el perfil y nos vamos a jugar. Ok, si ven, ya tenemos el camion. Está a lo mejor un poquito, seguro, pero, vamos a ver el trailer, salió volando la cabeza de ese wey. Vamos a estar igual todos modos. Vamos a ir a ver, vamos. Vamos a ir a ver, vale. se puede arreglar nada mas aquí están las mangueras aquí está mi interior este interior es del T680 pero lo vamos a cambiar aquí ya traemos carga que era lo mas importante ahorita vamos a ir a cambiar vamos a ir para que vean como se ven vamos a irnos aquí para que vean que aparecen en el en el concesionario este es este 800 es modular ajustar y aqui ustedes eligen por ejemplo modular estos son los que tenemos nada mas de de cabinas pero si ven pero si ven este que esta aqui no se ve muy bien pero este se pueden pintar este es problema del TOG creo que ni siquiera es su pintura la pusimos ahi entonces este o pueden personalizarlo del color que ustedes quieran pues aqui los vidrios pero esto no pasa nada y aqui el interior tampoco pues no no es la gran cosa entonces vamos a salir vamos a salir ahora vamos a ir hacia vamos a irnos hacia aqui vamos a estacion de servicio lo podemos reparar vamos a ajustar el camion vamos a hacer vamos a hacerlo este que esta aqui vamos a ajustar vamos a confirmar pedido ustedes ven ahi esta ya el truck ya me hace falta muchas cosas si como por ejemplo arreglar que no aparezca ahi el super bueno esto se pone arreglando poco a poco entonces lo importante es que vieron que si funciona y que si se hace un tipo de cosas bueno en el siguiente tutorial vamos a ver lo de como agregarle ya los los de estos los addons las piezas como se llaman accesorios accesorios al camion ya vamos a cambiar los espejos por los que el traia bueno nos vemos en el siguiente tutorial